En este video queda registrada la denuncia de algunos ciudadanos que se sienten inconformes por el accionar de la persona que maneja la máquina, ya que hacen movimientos de tierra cerca de un caudal. Algunos aseguran que los escombros caían directamente al río. Todo por ejecutar adecuaciones para la realización de un proyecto en el sector conocido como las mazorcas. Asimismo, aseguran que los pocos árboles que estaban a la orilla del río fueron derrumbados, afectando ambientalmente la zona donde se realizan los trabajos. Las personas denunciantes exigen a Corponol dar una explicación sobre el por qué se otorgan permisos de este tipo que afectan el medio ambiente.